hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo espero se encuentren muy bien desde que nos estén viendo ya se la saben estoy aprovechando porque estoy esperando a mi esposa estoy aprovechando aquí para grabar vídeos que al cabo son puras temáticas o más que nada respondiendo preguntas y había que dejado la puerta abierta para un vídeo que ahorita lo voy a hacer y es el siguiente no sé si se acuerdan cuando hice el vídeo de la gasolinera este de cuánto echábamos de gasolina un vídeo cortito pero me gustó a mí este quedó abierto de hacer un vídeo de cómo de por qué los clientes ahorita en este tiempo se están yendo a muchos carineros se los están dejando y yo hice una como se puede decir un comentario de que es porque como los la gasolina está subiendo los precios están subiendo el mínimo está subiendo y pues a los trabajadores las compañías grandes ya no les pueden pagar lo que el mínimo se puede decir porque ya ahorita el mínimo está en 16 dólares la hora entonces tú tienes que tabular más o menos a pagarle eso a tu empleado porque no te puedes ir por debajo ya les dije una vez porque se puede meter en un problema mientras estés dentro del rango no hay ningún problema si el empleado se queje no importa ya saben porque estás dentro del rango de lo que sería que debes de pagar un empleado entonces ahí ahorita hay jardineros incluso mis amigos que me están diciendo eso dice porque alguien me les digo me comentó y este porque están viendo los clientes porque se nos van o porque especialmente en este tiempo en este tiempo la más que como se puede decir lo más de lo que se han quejado los clientes es de que los jardineros han querido subir los precios y yo los entiendo a todos a todos los entiendo este pero miren hay una razón por la que tú debes de ir aumentando pero no de sopetazo y eso es lo que muchos están haciendo por ejemplo tú tienes que a tu carterita de clientes tienes vamos a poner unos 30 40 nunca le digas a un cliente si le estás cobrando 60 y luego tú le dices no te voy a cobrar 120 porque hay clientes que me y no casi llorar ojo es que mi jardinero me digo es que oiga yo la verdad le voy a decir una cosa yo soy así pero ya saben que yo soy bien hablador por eso estoy haciendo el canal porque no tengo a quien platicarle y mi esposa luego suelta la carcajada entonces por eso mejor quiero platicarles a ustedes a no se crean miren entonces yo tengo eso de platicar bien con los clientes y yo hablo con ellos y soy bien dicharachero entonces y más cuando hablan español les digo cuando hablo en inglés el bebé es bien callado yo lo que yo le digo es si tú supieras a expresarte bien con los clientes y cotorrealos porque los clientes incluso viejitos que están aburridos en su casa porque no hacen nada y no es más nadie les hace plática y a mí me gusta platicar con ellos entonces muchos de ellos me han dicho lo de esto es que mi jardinero me ha subido el precio y casi lo doble o si y entonces yo le digo lo que les decía ahorita miren mire es que si tiene razón y pues quiere ya sube la gasolina subieron los vaticos y todo digo pero es buen precio porque yo te voy a cobrar un poco más pero aquí es donde entra mi manera de negociar y la lírica y todo lo que lo que he aprendido y lo que enseñó mi mamá y lo que muchas cosas que se me reúnen en mi cabeza y más que no hay información aquí es donde entro yo y le digo y les digo para que ustedes también aprendan porque me gustaría que sus clientes nunca los dejaran no se les fueran no batallaran al contrario que crecieran porque yo tengo un dicho en mi cabeza que a lo mejor ahorita yo les doy la mano y no sé yo pasado mañana nos conocemos y a lo mejor ustedes me pueden hacer un favor no sabe uno entonces decía mi mamá sí pero ya les voy a decir eso entonces yo lo que le digo al cliente es eso digo no dejan a tu jardinero es que él tiene razón si usted hace un buen trabajo y muchos de repente me dicen sí pero pues es que era me está cobrando mucho ya y pero a veces no viene y luego a veces le digo que me haga esto y no y se empiezan a quejar de esa es la puerta que abro yo digo pues irá entonces yo te voy a hacer te voy a cobrar casi lo mismo a lo mejor si tu jardinero te va a cobrar 120 y te va a cobrar 110 fíjense viene mi técnica te va a cobrar 110 pero mira cuántas personas trae a tu jardinero no pues a veces venía solo a veces venían dos y a nosotros normalmente andamos dos pero como tú ves este a veces viene mi esposa porque ellas ven a mi esposa viene mi esposa a veces andamos tres a veces vengo yo solo pero si vengo yo solo yo te voy a caer buen tiempo porque eso significa que mi hijo está en otra troca ya no se ha parado podando haciendo otra cosa este yo los días de poda yo no me voy a entretener tanto porque yo tengo un día específico de poda o cuando tengamos tiempo venimos a podar las cosas que están altas o si 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 tú vas a cambiar el horario tú nomás tienes que avisarnos con una semana de anticipación y nosotros podemos venir y el cliente se queda y si tú eres muy diferente para negociar le digo mira por ejemplo cuando llueve nosotros no venemos o sea nosotros no trabajamos de plano nos quedamos tomándonos una coca fresco les digo yo y les da risa o digo yo te entiendo yo te entiendo así nosotros no trabajamos pero eso va que tú me vas a pagar un mes pero el día que tú este que nosotros este no venimos cubre un día de ésta que porque normalmente en el año traemos hay meses que traen no sé si dos o tres traen tres veces para ti cuando es quincenal y eso sí sí no te lo voy a cobrar porque porque no decimos que va a llover siempre pero si llueve entonces si a veces no llueve en tu área y llueve en mi área pues no no voy a venir porque yo pienso que está lloviendo en todos lados o no te preocupes está bien siempre vamos a tratar de mantener bien limpia tu yarda o si si te vamos a arrancar tus wii y todo este si tú gustas que usemos el wikile pues lo vamos a usar y si no pues también no pero cualquier cosa que se te quebre cualquier cosa fíjense como yo voy explicando al cliente cualquier cosa que se te quebre tú este o que veas yo normalmente cuando pasa un accidente porque si me ha pasado y aquí es donde voy a dejar la puerta abierta para otro vídeo que viene siendo de accidentes que nos han pasado en el negocio porque ese también está bueno miren entonces yo le digo si yo quebro algo yo normalmente tomo una foto y se la voy a mandar a mi aseguranza y si es una cosa pequeña que yo te la voy a comprar pero cualquier cosa que pase en la propiedad yo me hago responsable si te quedamos un vidrio si pasamos sin la piedra si cualquier cosa si tu perro se te sale por causa de nosotros y no lo encontramos yo te lo te voy a tener que pagar así cueste 3000 dólares y les voy a contar una anécdota que nos han dicho incluso en la propiedad grande que vamos a agarrar y que les voy a agarrar un vídeo si Dios quiere empezamos entrando el mes de agosto y cerquita la playa el mar me da emoción porque la primera que vas a tener puro pie de la playa entonces este y un edificio de apartamentos a ver si les grabo ahí les voy a decir para que vean este la señora de ahí la administradora me estaba diciendo que era curioso que cuando dijimos jardinero que se perdían las de esas de barro las figuritas porque ya ve que ponen los jardines dijo si pero es raro no dijo no es raro dijo porque una vez vi un espejo también un plato que puse yo y como que se lo llevaban no quiero saber qué compañía es porque ya ve que luego se van a enojar pero eso nos comentó la señora que es raro oiga le dije no oiga yo cuando pase cualquier cosa porque los accidentes pasan porque se llaman accidentes que yo le quebre algo una maceta o lo que sea yo voy a tratar de conseguírsela si no por mi aseguranza le va a cubrir o dijo eso me agrada jose dijo muy bien pues incluso con los candados cuando a veces que como hace poquito tuvimos un quisiera tener el texto aquí para enseñárselo lo que me dijo la clienta porque mi esposa perdió un como se llama perdió un candado y la clienta me dijo oye jose el candado le dije o le digo discúlpame es que mi esposa fue conmigo y a lo mejor ella se lo perdió yo le pregunté a mi esposa al baby y el baby como siempre no le vale queso y le dije oye sabes que le digo pues yo te lo voy a comprar yo voy a comprar uno jose fue y compró uno y le dije mándame el precio y te lo voy a contar de tu vida sabes lo que me dijo la clienta me dijo agradezco mucho tu honestidad jose dijo siempre hemos trabajado con muchos jardineros dijo y a veces pasan cosas pero tú eres bien diferente dijo y por eso me gusta que trabajes para nuestra familia y estoy muy agradecido contigo pero el lacquer yo lo voy a pagar de mi bolsa te lo mereces así me dijo en el mensaje no le digo pues gracias yo también estoy agradecido con ustedes ya presunto arreglado eso es lo que le gusta a los clientes y eso entonces yo todo eso trato de comentarles y algo se pierde si algo se pasa todo yo y es donde yo hablo a los clientes y los demás se quedan como los chinitos nomás milando por eso es que nosotros estamos absorbiendo más clientes cada día más clientes más clientes y es donde va y ahí es donde va la recomendación de ese cliente al otro lo que es lo más bonito y la satisfacción que me da a mí porque nosotros gracias a dios en este tiempo no hemos perdido ningún solo cliente al contrario hemos ganado creo como unos fácil fácil hemos crecido la ruta unos 15 clientes en este proyecto y este creo que han llegado como en un mes 15 más o menos porque le digo la lista nosotros va creciendo tenemos abiertos varios para ir a dar estimados y nunca 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 se me ha ido yo por eso se me hace raro pero lo que les digo he descubierto es eso que tú ustedes tratan de de cobrarles mucho o sea si va si tú piensas cobrarles trata de subirlo yo hay un vídeo este no falta estoy aquí viene a la tienda con mi esposa pero yo hay un vídeo que muestro un bill un bill donde yo cobro de las casas que tengo para la primera estrés aquí en lombis pegado a la playa no está cerca de la playa pero está nomás la ocean y ahí está luego 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 le damos que estamos para la playa ese bill ese yo enseño ese bill porque el señor este nos dio él solo un aumento de 50 dólares así como lo oyen dijo de aquí para la te voy a pagar tanto pero yo tengo esto no es que sea barbeo porque muchos es lo que les dije en el también vídeos atrasados ustedes no sean de las personas y menos como las dios que si todo es un trabajo barbero y tú vas a hacer esto toda esa gente no sirve para nada todo el que tú digas que te dice barber es porque es huevón y si todas esas son sus excusas voy a empezar a grabar vídeos así de explicar para que se quiten todo eso de la mente porque todo eso no sirve es basura entonces toda esa gente que te está tirando ya saben que como diciendo barbero y que esto toda esa gente es más que no avanza nunca su compañía aunque no lo crean esa es una ley divina decía mi mamá esa gente nunca va a avanzar pueden hacer lo que ustedes quieran y hacer alardear y decir y su compañía siempre va a estar donde mismo crecen y luego se va todo crece porque tu misma energía no está bien entonces este no hagan caso de eso yo a mí por ejemplo un cliente a veces me dice jose puedes venir este porque voy a tener una fiesta pues claro que sí nomás dame chanza por eso yo en mi recibo es la ventaja de tener un sistema con mi recibo yo pongo cualquier cosa o cualquier problema lo que sea un mensaje dirígete al número de teléfono celular no tal cualquier cambio que tengas que quieras en tu servicio puedes ir a la computadora y cambiar la fecha y la computadora me manda un mensaje a mí a mi pues a mi teléfono a mi correo electrónico cualquier entonces todo eso vas ganándote al cliente y el cliente dice es muy buen responder muy responsable porque no es tanto el trabajo es como yo le digo al baby porque el baby es muy bueno para trabajar y yo lo critico mucho a él porque pues es mi hijo yo lo quiero entrenar a que sea casi casi perfecto para este negocio y él le da coraje porque le digo eso no no es que conmigo no es a media porque no puedes ir a media y eso me lo enseñó a mí alfonso mi amigo alfonso mi amigazo saludos otra vez para él él decía dijo es que tú no puedes hacer a media dijo tienes que ser o bien completo o nada o quedarte donde estás y yo solo aprendí a esa palabra entonces yo le digo al baby le digo bebé trabajar quien sea trabaja quien sea para trabajar el problema de la responsabilidad y la honestidad y todo eso te da valor como persona pero en un negocio te da valor como dueño del negocio te da valor decir como les digo que me mandó el mensaje de señora a la clienta y eso es lo que hace que tus clientes te respeten así después yo nomás porque no quiero ser agresivo en decirles sabes que te voy a cobrar tanto yo sé que si me los dan pero yo como usuario también de otros servicios que yo tengo mi teléfono mi pago mi esto yo sé que a veces ellos también tienen problemas no crean que porque ellos tienen buena casa ellos porque yo sé de finanzas y yo estudié un poco así como me ven de percudido y un poco medio les digo yo a mi esposa corado porque soy soy cora en Nayarit yo tengo mucha información en la cabeza porque por eso se la estoy vendando y porque yo estudié pues también para poder acomodar mi situación entonces es cuando te ven vestido así muchos dudas no necesito yo andar presentable porque yo siento que sería presentarles algo falso de mi persona entonces por eso lo hago pero yo tengo mucha información y sé que hay personas que tienen su casa aunque esté nueva porque tienen también sus gastos tienen deudas tienen muchos pero yo pienso en todo eso es cosa que no me importa también es cierto pero me va bien por eso y mis clientes me quieren y mis clientes me ven bien y todo llegamos al baby como si nos tratan como si fuéramos de ahí incluso hay un cliente que nos inventó una carne asada aunque no lo creo se vienen aquí y platican uno con sus familias con sus hijos y todo y nos tratan bien pero es por eso entonces es por eso pero más que nada el duelo que es es eso es que no hagas bien tu trabajo y tú no puedes cobrar a más por algo que no estás haciendo bien porque pregúntaselo a quien sea es como si tú estás pagando tu teléfono y no te están dando buen servicio que haces te cambias de compañía y lo mismo hacen los clientes es bien simple factor 2 que tú llegues con tu caja de fuchi o llegues crudo y tus clientes van a ver eso entonces cuando vas a pistear no vayas casi pedo porque yo he visto jardineros que está en su cervezona los clientes son bien fiscones ellos andan viendo y en cualquier excusa y entonces cuando tú le subes un poquito el precio y dices ¿sabes qué? dijo un día el gabacho a la ya saben para qué les voy a decir entonces se acaba todo y los clientes se van yendo segundo factor que los clientes también se van es porque ya les dije una vez que de lejes tú la compañía y el que está ayudándote es muy irresponsable porque hay personas que yo les he dicho y dice que hay jardineros que no van me quiero pensar y quiero imaginarme que son personas que trabajan para alguien de que de repente dicen ah la yarda está bien no yo no voy a hacerla y se va oh la yarda no le falta corte y se van y más en época de frío ya lo dije también en algunos de los videos esos son los factores más comunes y la otra es que tú quebres algo no te hagas responsable y te hagas de la vista gorda y a veces el cliente por aguantarte porque estás ahí o que te dice este cortame esto, trimeame esto y tú te haces sordo y él también se empieza a hacer sordo le empiezas a dar el precio, le quieres subir y te fuiste calzón de 40 ahora bien les digo si van a aumentar aumenten poco a poco ese es que te va a cobrar 110 o 120 o si tú por ejemplo cobras 100, te va a cobrar 110 porque algo razonable no se vayan como les dije en el ejemplo no se vayan a por las nubes porque si cobras 40 y le decís no pues 80 o si cobras 60, no 120 te estás yendo al 100% de lo que estás pagando y es como tú, te vuelvo a repetir si pagas el celular y te pagas 50 y tú tienes tus gastos bien apretados no pues de aquí salgo mis gastos y pago 50 pues dicen vas a pagar 100 y tú te quedas no, mejor me voy si estás con el Metro Paisa ay que me patrocine Metro Paisa te vas mejor con este el que tiene el pelo así como yo la bolita, no sé cómo se llama ese verde bus mobile, no creo que es no sé, te vas mejor a ese y luego después te suben un poquito más y te regresas a ti mobile y así andan porque muchas personas así andan no crean que no ya me la sé entonces este pues todo lo que les puedo decir ya fue mucha habladuría porque ya llegó mi esposa y la veo desesperada porque llegamos de trabajar y tenemos hambre entonces este hagan eso cuiden bien a sus clientes respetenos sean honestos con ellos no les cobren mucho no se vayan muy a la arriba no porque estén en un problema que no le puedan pagar a sus empleados quieran que ellos paguen el pato porque en realidad los que nos metemos en el problema somos nosotros porque eso pasa desde el momento que tú das el estimado y te vas muy por abajito y eso le está pasando mucho incluso al baby yo le he dicho le digo ahora estamos al revés y le dicen ¿por qué? porque ahora lo que nosotros cobrábamos como más caro ahora quedó en el rango más barato es lo que decía también Alfonso que ya se subieron más arriba con el precio y es dijo uno dijo el gabacho tú le eres muy tarde porque de eso tienes que pensarlo con anticipación pero lo que más deben de hacer bien es su trabajo para que puedan cobrar más por ello entonces eso es todo yo los voy a dejar aquí nos vemos en el próximo video no se les olvide activar la campanita dejarme un comentario cualquier duda y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video